Leni, ¿qué te ha ven? ¿Nora de Ñigo Pedruzo? Pues Ñigo Pedruzo es un pequeño empresario, vecino de Yodio, titulado en Ingeniería Técnica Industrial. Amable, pacífico y sociable, que me presento como alcalde al Ayuntamiento de Yodio porque quiero mejorar mi pueblo y, entre otras cosas, si no salgo alcalde, pues tampoco es que vaya a poner muchas trabas porque, eso, ante todo y, principalmente, lo que quiero es mejorar el pueblo. No me importa de quién vengan las ideas o las opciones que se presenten al Ayuntamiento siempre que sean buenas para el pueblo. ¿Sincho qué dirá el derdi popular en Proposame en Agusia y verudar el programa? Bueno, pues en los barrios queremos seguir mejorando y haciendo accesibles los parques infantiles, cubriéndolos también porque aquí tenemos el tiempo que tenemos y normalmente suele llevar bastante. Los núcleos rurales, pues queremos, los caseríos dispersos del pueblo, del municipio, queremos adecuarles la iluminación y, eso, tanto ponerles LED como iluminarles y que corra el Ayuntamiento, como corre con los gastos en el núcleo central del pueblo, que también corra con los gastos en los caseríos dispersos, queremos que se mejore la limpieza del pueblo porque creemos que no está lo suficientemente limpio y que no damos una imagen, pues, de pueblo, vamos a decir, decente en algunos aspectos, como el de las pintadas, por ejemplo, etcétera. Queremos también intentar ampliar o pedirle a la Diputación que amplíe la residencia de ancianos porque se está quedando pequeña o se ha quedado pequeña ya y las personas mayores que necesitan entrar a la residencia, pues, entran sí en las listas de espera de la Diputación y luego les puede tocar, eso, en una residencia lejos de lluvio. De igual forma que hemos pedido esta legislatura que se adecúen y que se arreglen los polígonos industriales porque es una forma de atraer a las empresas, eso, adecuándolos, arreglando, adecentando los accesos, las aceras, poniéndoles fibra, como también pedimos en su momento, mejorándoles la señalética y la iluminación. Queremos también actualizar el Plan General de Ordenación Urbana, que ahí actualmente es bastante viejo y, dado que es viejo, pues, creemos que no ha sido posible solucionar la petición de Lidl en el que le ha hecho al Ayuntamiento pidiendo más terreno y eso, como no, no, eso no estaba previsto, no había, no hay previsto ningún terreno industrial, pues, se ha tenido, o la Diputación ha tenido que solucionarlo, ofreciéndoles el terreno en Anclares. Otra propuesta que tenemos es crear un servicio de comida, cenas para las personas mayores que viven solas, para que, eso, de esta forma, pues, acercar los servicios sociales a estas personas y poder conocer los problemas que tienen y poderles ayudar. Es una manera de, eso, de ganarse la confianza desde el Ayuntamiento, eso, con estas personas mayores. Nuestra propuesta, nuestra idea es que el Euskera no se lo debe apropiar ninguna formación política, porque es una parte de la cultura de todos los vascos y, eso, y que no debe tener tanto peso a la hora de puntuar en las oposiciones públicas, puesto que, eso, creemos que es mejor, eh, que los méritos propios del, de la persona, eh, prevalezcan sobre un, un, un idioma. Sergatik, pues, que tuve a duteraudía de la red, calder y popular en Serranda. Pedimos el voto, porque este pueblo necesita un cambio, ya son, eh, más de 20 años, las, los que llevan, eh, repartiéndose entre dos, eh, grupos o formaciones políticas, el Ayuntamiento de Yodio, y creemos que es, eh, hora ya de que se abra el, el melón y aparezcan o se puedan, o se puedan otras formaciones políticas dirigir este pueblo.